bueno ya estamos aquí de nuevo gracias por estar ahí un día más hoy vamos a explicar algo que hasta ahora ha inquietado mucho en las redes sociales vale hace ya unos cuantos vídeos que explique un poco como yo suelo trabajar con diferentes etapas de volumen e intensidad para conseguir todo mi objetivo en calistenia e ir progresando lo primero que quiero que quede claro es que yo voy a explicar algo para el tema de trabajo de fuerza ganar fuerza y ganar potencia dependiendo del objetivo que tengamos cada uno varía esa periodización la priorización llegamos a lo que puede llamarse una programación vale dependiendo si es a corto a medio o a largo plazo hablamos de micro meso o de macro ciclos son términos que muchas veces veréis sobre todo gente se autodidacta sin internet y os volvéis locos vamos a hablar algo fácil vale esto vamos a hacerlo para primero de párvulos vamos a programar un entrenamiento yo en mi caso comenté que hago una etapa de volumen y una etapa de intensidad la etapa de volumen no quiero que la confundamos con la de volumen de masa muscular vale lo que nosotros llamamos técnicamente la etapa de volumen es una etapa que vendría a ser para lo que la gente quiere decir definición volumen volumen de mucho trabajo de muchos ejercicios con poco tiempo de descanso y cargas pequeñas vale trabajando en torno pues a un 60 70 por ciento de una rm la rm también la hemos explicado con anterioridad y es clave si no calculamos la rm de cada ejercicio la rm es una rm vale que puede ser una rm 45 rm una rm es una repetición máxima que es lo máximo que podríamos levantar de una tirada y aunque quisiésemos y viniese la virgen maría a tirarnos de ayudarnos no podríamos hacer una segunda repetición eso es una rm pues ese peso que tenemos en base a eso es como calculamos los porcentajes para trabajar el 75 al 65 o al porcentaje que sea en este caso dependiendo de la etapa en la que estamos programando entonces por ejemplo este volumen que estamos explicando en una etapa pues de definición para trabajar un poquito las fibras que son fibras rojas fibra de tipo 1 vale ese tipo de periodización yo la suelo hacer en mi caso durante tres semanas tres semanas y le daría la cuarta semana vale una semana de regeneración activa esa semana aproximadamente pues vamos a trabajar en la mitad exactamente de carga si hemos trabajado con 50 kilos en cualquier ejercicio vamos a ir a 25 kilos pero vamos a ir al mismo número de repeticiones vale es exactamente el mismo número de repeticiones pero con la mitad de carga el músculo va a descansar vamos a activar el músculo pero vamos a hacer que se recupere yo en mi caso voy a tres semanas vale tres semanas las cuales voy incrementando poco a poco ese incremento como lo hago pues si estoy en una etapa de volumen le voy metiendo un ejercicio más a corto el tiempo de descanso y voy haciendo que mi cuerpo vaya evolucionando y para esto lo más importante anota señores en la persona más inteligente la persona con más constancia olvida lo que ha hecho la semana anterior olvida los números olvida las marcas necesito que anotéis lo que hacéis cada semana para que vaya viviendo una progresión y para que conforme vayamos trabajando la persona que llegue a la cuarta semana y se vea fuerte y vea que no necesita recuperar como yo en mi caso necesito recuperar la tercera semana anote eso y diga voy a ir una cuarta semana y crescendo porque puedo seguir una cuarta semana y esa persona tiene que saber ya que esa persona puede hacer cuatro semanas de carga y una semana de regeneración o sea cada persona un mundo pero yo voy a explicar lo que yo hago y más o menos los estándares no entonces eso sería la etapa de volumen yo en el caso de calistenia trabajo unas semanas vale en fase de volumen yo hago tres semanas de volumen que sería mucho ejercicio vale con ese peso en torno a máximo entre 65 75 por ciento de una rm y el tiempo de descanso la cortaría mucho entre 45 segundos aproximadamente vale y son cojo mucho ejercicio ahí vamos a coger pues mucho trabajo en la fibra de tipo 1 vamos a acostumbrarnos sobre todo a tener más resistencia y ahora después yo miría a otro pequeño periodo que le llamamos micro ciclo vale que ya explicado pero bueno sería otro micro ciclo que haría de otras cuatro semanas en las cual haría tres semanas de intensidad intensidad si es lo que entendemos por el volumen de meterle kilos vale voy a trabajar a mucho peso vamos a bajar las repeticiones la repetición vamos a hacer en torno a 10 vale en la intensidad en torno a 10 cuando en la etapa de volumen vamos a ir a 15 incluso 20 pero aquí vamos a bajar a 10 vale es lo ideal entre 8 y 10 que yo lo que hago siempre a 10 hago estandar porque dicen 8 10 12 entonces yo me quedo en 10 y me aseguro que trabajo perfectamente y le meto ese trabajo de entre 75 80 por ciento de una rm un descanso que lo aumento entre minuto minuto 20 segundos dependiendo cómo vaya funcionando pero no más de minuto minuto 20 segundos ni tampoco por debajo del minuto en la etapa de intensidad entonces mis tres semanas de intensidad anotando cómo voy aumentando las cargas progresivamente cómo voy batiendo mis récords y tenemos que llegar a un récord cada semana aumentando poquito a poco el peso o cortando el tiempo de descanso es la única forma de progresar señores la única importante descanso importante alimentación si no llegamos a alimentación no quiero que me critiquéis hay que suplementarse o sea el cuerpo necesita un coche no anda sin gasolina y los edificios no se levantan sin ladrillos señores el mejor arquitecto del mundo no puede levantar un edificio sin ladrillos entonces si necesitamos porque no llegamos a esos mínimos de necesidades hay que a suplementarse de forma natural y dejarse guiar por profesionales tenemos un equipo de profesionales podéis preguntar también nuestro blog más músculo y cualquier cosa que necesitáis en cualquier tema de suplementación estamos al día entonces quitando esto programación fácil hacemos una etapa de volumen una etapa intensidad en calistenia en mi caso personas que quieran correr personas que quieran pues su objetivo sea ganar masa muscular que sean perder grasa la periodización es completamente diferente así que nos podríamos pegar una hora de vídeo explicando cómo yo programaría a una persona que es corredora a una persona que es nadadora o que su objetivo es ganar mucha masa o perder masa yo en mi caso para la calistenia para tener esto un físico funcional que pueda correr una media maratón que pueda nadar que pueda hacer taekwondo y que pueda al fin al cabo hacer 50 dominadas si me la piden si buscáis algo funcional y buscáis entrar dentro de fuerza y calistenia que hoy en día está muy de moda yo es como suelo programar esas pequeñas programaciones esos pequeños micro ciclos vale dentro de esos mesociclos que sería a un medio plazo y ya está señores así que cualquier duda cualquier cuestión que tengáis en esto poquito a poco iremos entrando un poco más pero básico anotar todo un micro ciclo de tres semanas con una semana recuperación decir cuatro semanas de intensidad cuatro semanas de volumen no confundamos intensidad en meter peso con un descanso un poquito mayor vale peso 75 80 por ciento y un descanso entre minutos minutos 20 segundos y la etapa de volumen es muchas repeticiones entre 15 20 repeticiones acortando sus 45 segundos de descanso y siempre dependiendo del grupo muscular pues a 4 o 5 ejercicios porque el grupo muscular así que de nuevo muchísimas gracias por estar aquí si os gusta esperamos esa manita arriba y nos vemos en el siguiente vídeo